Hola que tal amigos yo soy Rubén Millán y bienvenidos nuevamente a mi canal Que bueno que estas aqui, que bueno que le diste click a otro de mis videos Porque el dia de hoy te voy a hablar sobre como conseguir tus primeros 100 suscriptores en youtube Muy rapido, asi que si te interesa quédate a ver este video A ver, se que esa meta de los primeros 100 suscriptores es todo un reto para muchas personas Y se que en este canal hay mucha gente que aun no llega a esos 100 suscriptores Asi que por eso decidí hacer este video, no? A mi en lo personal se me complicó mucho poder llegar a los primeros 100 suscriptores Pero pues poco a poco lo fui logrando y mi canal ahi mejoraron tambien con el tiempo Claro que he aprendido varias cosas, la he regado muchas veces tambien Porque? porque es parte del proceso Pero bueno quiero que sepan que si se puede, que no se desanimen Y este video va para ti que estas en ese proceso de llegar a tus primeros 100 suscriptores El primer consejo que les puedo dar es que hagas que tu canal se vea pro Que des una buena primera impresión a la persona que llega a ver tu contenido Y como logras esto? Bueno pues cuidando el tipo de contenido que haces La calidad de tus videos, la calidad de la edicion, la calidad de tus miniaturas De tu banner, de todo eso, creetela Y no se necesita tener equipo profesional para ser profesional Son cosas muy diferentes Probablemente vas a decir, es que yo no tengo una buena camara Como quieres que haga eso? Es que yo no tengo una buena computadora, como quieres que haga eso? No se necesita amigos, seguramente tienes un celular Y los celulares ya no tienen muchas limitantes que digamos Con esto se puede hacer de todo Tus miniaturas, tu banner, la foto de tu perfil Todo eso se puede hacer con tu celular La edición de tus videos también se pueden hacer desde tu celular Te van a tomar probablemente más tiempo Pero de que se puede, se puede Y si tu quieres hacerlo bien, lo vas a hacer bien Si te da flojera, que es muy diferente Entonces probablemente no lo hagas tan bien Es importante cuidarte tan pequeños como el hecho de tener una buena foto de perfil en tu canal Porque también te ayuda a atraer gente Mucha gente simplemente deja esa ruedita de color con tus iniciales Que te da Google cuando haces una cuenta en YouTube Y pues eso no te dice nada Eso no te hace ver como un creador de contenido, como un YouTuber Hay que ponerle tu toque ahí especial Porque así como las miniaturas Muchas veces cuando entramos a comentar en otro canal Si ven que la fotografía se mira divertida O se mira interesante O se mira profesional A la gente le parece interesante Y a veces le da click Entonces llegan a tu canal, miren tu contenido Y así poco a poco vas llegando suscriptores también O sea, todos esos pequeños detalles son importantes No crean que porque hace una foto X no pasa nada, no Esa fotografía es importante para que tú te mires profesional Yo les recomiendo que para la fotografía de su canal Ustedes se tomen una foto en un fondo que sea de un solo color O sea, en un lugar que esté sólido Y si ustedes quieren ya en una aplicación como Pixar Le pueden quitar el fondo Ponerle un color en específico Por ejemplo, en este caso La fotografía que yo tengo de perfil La tomé en mi cuarto Con unas cortinas De estas cortinas cafés Esto era el fondo de esa fotografía Yo se lo quité Y le puse ese fondo azul Como si estuviera en un estudio Y se mira un poquito más pro Y todo lo hice con mi celular Entonces no es necesario tener un estudio No es necesario tener cosas tan profesionales Para verse profesional Trabaja en una buena edición Trabaja en buenas miniaturas En un buen banner En una buena fotografía de perfil Y haz que tu canal se mire como el de un YouTuber Con mucha experiencia El segundo consejo Es que subas más de un video En tu primera semana en YouTube No busques simplemente subir un video La primera semana y listo Y mucho menos si es el video En el que solamente te estás presentando Y estás diciendo Que va a tratar tu contenido Diciendo Oigan me llamo Rubén Tengo 27 años Y en mi canal vas a encontrar Tags, retos y bla 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 Porque realmente no estás ofreciendo nada Y tú tienes que aprovechar Esa primera impresión Que va a tener la gente Para dejarles algo Así que si vas a hacer eso Preséntate Habla sobre que va a tratar tu canal Y después comienza con el video Sobre el tipo de contenido Que vas a ofrecer Y como les menciono Es importante subir más de un video Probablemente dos o tres videos Porque lo normal es que cuando tú encuentras un canal nuevo Y te gusta el tipo de contenido Seguramente vas a querer ver otros videos Entonces anticipate eso Si una persona llega a tu canal Y le gustó un video que vio en tu canal Bueno pues ofrécele otros dos videos más O otro video más Que haga que la persona se enganche con tu contenido Y decida suscribirse a tu canal De esta manera será más fácil para ti Hacerte de más suscriptores en poco tiempo Y ya más adelante puedes cambiar el ritmo Puedes subir un video a la semana O dos videos de la semana Eso dependerá de lo que mejor se te acomode a ti Pero lo recomendable O al menos lo que yo les puedo recomendar a ustedes Es que suban por lo menos un video a la semana El tercer consejo que te puedo dar Es compartas tus videos en todas tus redes sociales En Facebook, en Twitter, en Whatsapp En Instagram, en TikTok En todos lados Y que no te dé pena Porque mucha gente dice Es que no quiero compartirlo en mis redes Porque me van a ver mis amigos Me van a ver mi familia Se van a reír de mí ¿Qué van a decir? A ver, a ver Aquí es importante decir Que tenemos que dejar todo eso de lado Y si realmente queremos crecer Tenemos que perder esa pena Que nos da que la gente se entere Que estamos creando contenido en redes Que no les dé pena No pasa nada Críticas y burlas Y todo eso siempre va a haber Y simplemente hay que ignorarlos Y hay que aprender a lidiar con eso Puedes incluso pedirle a personas Que son de confianza Que tú sabes que te van a apoyar Que compartan tu contenido también Para que éste llegue a más gente Algo muy importante también De compartir nuestro contenido en redes Es hacerlo de manera inteligente ¿Y a qué me refiero con esto? A que publiques y lo compartas En horarios en los que la gente Está un poquito más desocupada Y que seguramente van a estar en redes sociales Que por lo general Eso es en la tarde Cuando la gente ya sale de su trabajo O bien cuando ya te desocupaste De la escuela También un tip que les quiero dar Para compartir su contenido Específicamente en Instagram Y en TikTok Porque creo que en el resto De las redes sociales Es muy fácil compartirlo Y que la gente lo mire Directamente desde ahí Es que por ejemplo En Instagram Cuando compartes uno de tus videos Mucha gente lo hace en sus historias Y anuncia Hay nuevo video en mi canal Y pone el link del video Pero si no tienes más De 10 mil seguidores en Instagram No puedes hacer el famoso swipe up No puedes poner un link De tu historia Entonces yo lo que les recomiendo Es anunciar E invitar a la gente A que vayan a ver tu nuevo video Y coloquen el link del video En su perfil Porque créanme Que nadie va a entrar a YouTube O va a entrar al buscador de internet Y va a poner el link de su video Escribiendo YouTube.com Diagonal WXH Y un bolón de letras ahí Así que no hagan eso Copien el link de su video Y pónganlo en su perfil Si te dan cuenta En mi perfil de Instagram Van a ver por ahí un link Y siempre es el link De mi último video De esa manera Cuando subo contenido Simplemente invito a la gente A ver mi video Desde Instagram Y les comento Que el link está En mi perfil O sea Hay que facilitar ese trabajo A la gente Para que vean nuestro contenido Eso es a lo que voy Ahora Otro tip es TikTok TikTok es una red social Que está creciendo muchísimo En este momento Y donde es mucho más fácil Hacerse viral Que en otras redes sociales Entonces Algo que yo les puedo recomendar Es que cuando suban Un nuevo video a YouTube Utilicen un cachito De ese video Y súbanlo a TikTok Ustedes pongan en el TikTok Que tienen un canal de YouTube E invítenlos E incluso en TikTok Puedes colocar Si tienes otras redes sociales En este caso Instagram y YouTube Y la gente le da clic ahí Y lo lleva directamente A tu canal O lo lleva directamente A tu Instagram Así que aprovechen mucho Eso también Tengo amigos Que han crecido muchísimo En TikTok Y han aprovechado TikTok Para llevarse su público A YouTube De hecho Hace tiempo En uno de mis en vivos Estaba revisando el canal De un suscriptor Y él tenía un video Que a mí se me hizo muy divertido Y en el en vivo Yo le comenté Oye ¿Por qué no lo subes a TikTok? Seguramente Por allá se puede hacer viral Y unos días después Él me escribió Y me dice Oye ¿Sabes qué? Hice lo que me dijiste Y mi video ya tiene muchísimas vistas Ahorita tiene más de 110 mil vistas En TikTok Y él ya tiene más de 2,100 suscriptores En YouTube Así que ahí está otro tip amigos Compartan una parte De sus videos de YouTube En TikTok Y bueno Ya ven Pueden hacerse virales También por allá El cuarto consejo Impulses la recomendación De tus videos Dentro de YouTube ¿A qué me refiero con esto? Que cuando subas un video Siempre agregues tarjetas Al inicio A la mitad O al final de tu video Y pantallas finales Las tarjetas Son estos cuadritos Que van a aparecer Por aquí o por acá Por aquí les voy a poner uno Por ejemplo Si yo les estoy hablando Sobre la importancia De las miniaturas Y les digo ¿Saben qué? Les recuerdo que yo tengo un video De cómo hacer miniaturas Para YouTube Y se los pongo por aquí Estas tarjetas nos ayudan A nosotros A invitar a las personas A ver otro de nuestros videos Entonces de esa manera Logramos recomendarnos A nosotros mismos Al final de nuestros videos Podemos colocar Las famosas pantallas finales Con las cuales sugerimos A nuestros espectadores Otros de nuestros videos Puede ser el video más reciente Puede ser un video Que tú en específico Hayas colocado O alguna lista de reproducción Entonces que no se nos olvide Colocar eso Porque eso nos ayuda A aumentar la cantidad de vistas Y el tiempo de reproducción De nuestro contenido Y claro que también Nos puede ayudar A tener más suscriptores Y el quinto consejo Que les puedo dar Es que siempre Hagan el llamado a la acción Y seguramente vas a decir ¿Qué es eso llamado a la acción? Es invitar a la gente A que se suscriba a tu canal Es decirle Oye ¿Sabes qué? Si te gustó mi contenido Suscríbete a mi canal Dale click a la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo hace un nuevo video Todo eso es muy importante ¿Por qué? Porque mucha gente que llega Entra a ver nuestro contenido Entra a ver un video Y le gustó Se divirtió Se la pasó bien Se reó Y todo lo que quieras Pero tú en ningún momento Le dijiste Suscríbete a mi canal Y esa persona se fue En cambio Si tú le recuerdas Bueno pues probablemente Esa persona se le iba a pasar Pero tú le recordaste Y ahora se va a suscribir A tu canal Y es muy diferente A estar de canal en canal Poniendo los comentarios Suscríbanse a mi canal Por favor Hago sub por sub Suscríbete a mi canal Y yo me suscribo a tuyo No Eso no se hace No hagan eso por favor Por ahí tengo un video yo De errores Les comentemos Cuando estamos iniciando En YouTube Y uno es ese Realmente no les va a servir De nada amigos Eso simplemente Los va a hacer ganar suscriptores Pero no les va a hacer ganar vistas Porque a la gente Realmente no les va a interesar Tu contenido Y bueno amigos Pues eso es todo Por el video de hoy Espero que te haya gustado Que te haya servido la información Si fue así Recuerda dejar tu like Y tu comentario Por aquí abajito Si tienes alguna duda Me la puedes dejar aquí O por Instagram también Aquí abajo van a estar apareciendo Mis redes sociales Para que me sigas No olvides suscribirte a mi canal Y picarle la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo suba un nuevo video También recuerden Que por acá Están apareciendo Los canales recomendados De la semana Si tu quieres aparecer Recomendado En mi siguiente video Lo único que tienes que hacer Es seguirme en Instagram Y darle like A mis últimas fotografías Y comentarlas también Yo por ahí estoy seleccionando 4 personas Que son las que aparecen Recomendadas En mi siguiente video Muchas gracias Por quedarse hasta el final Y nos vemos en el próximo video Bye Chau Chau.